Jordi Paranzufati, Amaga delante de Mafeo, aguanta Mafeo, viene para jugar en corto, lo hizo sobre Lewandowski, zona de remate de Lewandowski, va a recortar, la quiere pegar, por la derecha, golazo, 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 Robert Lewandowski. Lewandowski. A la izquierda para Chomeny, no, Chomeny está dentro para el intento. Ojo, gol, 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 gol. Tremendamente lento el partido. ¡Ojo! ¡Qué golazo! ¡Quique, Quique, Quique, Quique! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y Coquebalón! ¡Gol! ¡Gol! ¡¡Del Atlantic en el diez del partido! ¡Mino de Marcos, se animo! ¿Qué? ¡Lapone de Marcos al interior! ¡Gol! 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 ¡Uy, qué balón de Sancé! Se da la vuelta de Iñaki, balón para Nico Nico dentro del área, existe Nico, más de Nico ¡Gol! Autoriza Pulido Santana ¡Arrancabesga! ¡Gol! León, Sergio, ¡qué balón! ¡Gol! ¡Sergio! ¡Gol! Porque pisó y arrastró Gonzalo Planta, el balón profundo para que lo corra Arambar Y llega el charro, la pone por delante Mayoral, está el empate ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Borja! ¡Gol! ¡Mira el zorro Damián! ¡Damián, Damián, Damián! ¡Damián, Damián! ¡Picadista, picadista! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Te lo canto, te lo canto, te lo canto! ¡Gol! 35 minutos sin parar, ¿eh? ¿Y cómo acabas con las piernas? Quique Pérez, qué balón se inventa para Sergio León Lo tiene, lo tiene Sergio León ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y doblete, y doblete, y doblete! ¡Gol! ¡Israelíco! ¡Óscar plano! ¡Gol! 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 ¡Los caras! ¡Ojo Llorente! ¡Gol! No han podido ahora con Marcos Llorente, que estalla de felicidad para disparar entre los tres panos. ¡Joder, ese balón se lo lleva Morata! ¡La tiene Morata! ¡Morata! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Morata! ¡Gol! ¡Gol de Morata! ¡Gol! ¡Gol! Ahí está el centro, va a dar al frontal del área. ¡El palo, gol! ¡Gol! ¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Dardé, otra vez marcando el tiempo, le va a pegar, le va a pegar. ¡Dardé! ¡Gol! 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 La pone Thierry dentro del área, despeja al español, defendiendo con todo el envío. ¡Coge portería! ¡Ah, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Gol! 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 ¡Sirena el brazo! Cae el cuero a Silva ojo que viene el pase, el E-centro aparece el segundo, ¡palool! Gol, 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 gol. Avanza hacia Rorro, Riquelme que se busca marchar, ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Riquelme! ¡Qué golazo, Riquelme! ¡Madre mía, qué pedazo de gol! Acabo de marcar el Tirona. ¡Gol, gol, gol, gol! Otra segunda prolongación. El balón dentro de la área chica. Remate picado abajo. ¡El remate picado! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! Que la flota Buscando Alexander Sol El gole, el gole, el gole Golazo, golazo, golazo Gol El regote del Tati castellano para plantarse dentro del área. El Tati se planta dentro del área y goles. Tati goles, Tati goles. Allá va Bryce, ¡el servicio! ¡Gol! Atrás, rastreando el cuero David Silva. La flota Silva, el control, ojo dentro del área. ¡Gol! Recupera la Real, a la carrera de nuevo Alex Azte-Sorloz. Allá va Sorloz, lo desdobla por este costado, Takebus a Kubo. Se la deja Lipores, Kubo, Kubo, D1, Kubo... ¡El dispara! ¡Pare para adentro! ¡Gol! 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 Gol, 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 gol. Ojo a ese disparo de camello. Gol. Asiste Valium, madre mía, cómo se defiende. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol.